¡Suscríbete! 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 Os lo dejaré justo abajo en la descripción de este vídeo para que podáis ir a participar allí también. Y bueno, deciros que tenéis tiempo para participar hasta el día 3 de junio, que es viernes, que sería la semana que viene. Y nada más, el viernes, día 3 de junio, tanto Libertid como yo haremos un nuevo vídeo y diremos los dos ganadores que se llevarán estos dos Shymin de evento. Y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado mucho este sorteo Pokémon de estos dos Shymin de evento. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!